Y ahora bailo solo, desconectado del mundo Bailo solo, contigo bailaba pero ahora bailo solo Quiero olvidarlo todo Y ahora bailo, me levanto y no me caigo Los flores perfectos siempre traigo, todo el mundo espera algo Todos me miran con admiración, no soy estrella, soy constelación Más allá de todo, pura pasión, un paradigma que brinda emoción El party empieza cuando yo lo enciendo, los aburridos que se queden durmiendo Los envidiosos como siempre peleando, no sé si se está entendiendo Tú me rompiste el corazón, me desechaste sin compasión Como basura para ti eso era mi amor Y con dolor aprendí la lección Pero ahora veo salir el sol Y poco a poco recobro el control Empecé a ver que tengo mi propio valor Y ahora bailo solito mejor Y ahora bailo solo Desconectado del mundo Bailo solo Contigo bailaba pero ahora bailo solo Quiero olvidarlo todo Bailando éramos los mejores No aptos para menores Todo era una locura de amor Y no importaban los criticones En cada party la montábamos Pasábamos un rato cabrón Éramos el centro de atención Y tú lo sabes muy bien amor Y en abrigo todo se mueve Yo le meto bien bellaco bebé Dale que yo sea lo que quieres Dale hasta abajo yo sé que tú puedes Y tú es el solo hasta que te pegue Echa pa' que ese cuerpito que tú tienes Te doy permiso pa' que te libres No tengas miedo que todos nos velen Tú me rompiste el corazón Me desechaste sin compasión Como basura para ti eso era mi amor Y con dolor aprendí la lección Pero ahora veo salir el sol Y poco a poco recobro el control Empiezo a ver que tengo mi propio valor Y ahora bailo solito mejor Y ahora bailo solo Desconectado del mundo Bailo solo Contigo bailaba pero ahora bailo solo Quiero olvidarlo solo Y ahora bailo solo Desconectado del mundo Bailo solo Contigo bailaba pero ahora bailo solo Quiero olvidarlo todo Y ahora bailo solo Y ahora bailo solo Desconectado del mundo Bailo solo Contigo bailaba pero ahora bailo solo Quiero olvidarlo todo Un球 bailaba pero también A условio Mundial Bailo solo Bailo solo A criminals